pues bien como ya habéis visto la caja cambio se terminó en el otro capítulo aquí ya tenemos el motor terminado en el banco y ahora pues vamos a ponerlo en la moto adecentaré un poquito esta parte del chasis de la moto ya que está un poquito más estrecha y bueno una poquita de pintura en spray y colocaremos el motor en su sitio ya os lo digo me va a costar un poquito de trabajo porque con los hierros estos de protección de las piernas ahí como veis se mueven para un lado y para otro en los anclajes de la parte delantera del motor pero bueno no os preocupéis que se pondrá pues bien ahí tenemos ya el motor ya colocado en su sitio y vamos a ver pues nos vamos a ir a la parte del encendido vamos a calar los platitos es decir que creo que lo muestro ahora más adelante pero lo comento aquí el motor en sí lleva una marca y el volante lleva otra marca entonces esas dos marcas coinciden con el punto muerto superior del pistón pero claro al no tener chaveteros hay que apretar un poquito la tuerca nada más para ver la apertura del mismo y que coincida todo entonces no es tan sencillo como el otro cigüey malet que lleva su chaveteros lo mueves toda la vez este es algo más complejo pero bueno se pondrá y funcionará ahí como veis lo estoy mostrando que no se vea pena ahora pondré alguna foto que están las dos marcas encaradas tanto del volante como del cárter y ahí de nuevo vuelvo a comprobar que está el pitón unos tres milímetros por debajo del punto muerto superior pues bien como aquí os digo ahí en esa marca el pitón ya lo dejado tres milímetros anterior al punto muerto superior ahí estáis viendo en la apertura de platino y bueno yo creo que enseñar más fotos generales de la moto en cuestión que es esta ahí le he hecho una copia para ponerle el claxon la instalación eléctrica se la ha reparado un poco ya que tenía algunos daños y la de 100 y la de 100 esta es la parte del manillar que también se ha cromado porque estaba en mal estado aquí lo veis se ha descontado todo eso y algunas cosillas de vistosidad sobre la moto vale entonces aquí os dejo una fotografía de como está quedando o como ha quedado mejor dicho esta es remach bien eso es la fibra de escape parte del silencioso se ha cromado esa es la coleta del tubo de escape digamos la bombona o donde iría eso introducido y aquí lo tenemos ya montado vale pues bien vamos a ver si la moto quiere arrancar o no quiere arrancar bueno ha dado un par de peñones es que yo también con la chancla tiene nariz también deciros que el pedal lo puse muy adelantado y tengo que retrasarse un poco porque no se queda como debe de adelantarse se queda demasiado adelante pues bien aquí lo tenemos dando una pistola pero no me convence a mí entonces vamos a ver si le subo un poquito el relentín me lo aguanta algo mejor y a ver cómo va pues bien aquí lo tenéis en relentín creo que se queda bastante bien muy peculiar el sonido del billet ya que se lo pueden contar las pistonadas que da el motor y nada vamos a ver si le hago algo más y veremos qué pasa pues como dice el título una vez que ya le he hecho un poquito de rodaje lo tengo más caliente el motor y aquí lo que hago es pues regularle de nuevo el relentín que yo creo que me gusta más que se sienta más limpia la pistonada y aquí va aquí esta parte lo grabé con el móvil por eso sale así miras cómo aguanta me queda por ajustarlo el pedal de arranque de arranque retrasarlo un poco el pedal del cambio y ponerle su tapadera y como siempre le digo si os ha gustado el vídeo me dejáis un like y me 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 me